Hey chavalotes, Scooby07 con todos vosotros en una nueva partidita de Minecraft Aquí estamos montados encima de Rodolfo Vamos Rodolfo, llévame Porque ahora mismo solo me lleva él donde quiere Necesito una sillita de montar Bájate, me bajo Y... espera, que pongo la espada Y digo que... Vamos a por la silla de montar Me siento, me levanto Sinceramente, no sé cómo No sé si se puede craftear, creo que no Uy mira como está esto ya Creo que no se puede craftear Por lo que he estado leyendo Se puede también encontrar en los dungeons En baúles O pescar Como tuvimos mucha suerte El último capítulo El último capítulo que encontramos Para poner el nombre Vamos a intentar Vamos a intentar pescarlo Voy a hacer cinco intentos nada más Si al quinto intento no, no vamos por ahí a buscarlo Bueno chavalotes, tengo que decir Espera que me pongo que se me vea bien Tengo que decir Que este vídeo de hoy Esta partidita Está dedicada a nuestra amiga Sakura 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 que se ha unido a la familia El rincón de Scooby07 Hace poquito Sé que le gusta Minecraft Así que esta partidita Sakura Va dedicada A ti Completamente ¿Vale? Así que a ver si nos da suerte Como nos dio nuestro amigo Rodolfo Que conseguimos pescar Para poner el nombre De su caballito A ver Me he equivocado No había que Bueno, no he pescado nada Bueno, va Venga, vamos a intentarlo Vamos a ver Sakura A ver si te gusta Déjanos un comentario Espero que sí Dime que animalito Que te gusta Y le ponemos también tu nombre ¿Vale? Para que sea ya De verdad De la familia De Scooby Vamos hombre Esto no pesca nada ¿O qué? Puedo ver Que está cayendo Vale Vale Un pez globo De estos hemos cogido ¿No? ¿Qué es esta mierda? Pez globo Fuera Vale No nos vale Eh Que cerca, ¿no? Tan cerca Yo no sé si Si vamos a coger algo Bueno, he acabado de intentarlo A ver Tenemos por aquí Nah Vale Pues Ya os digo Yo pensé Pensé que sí Que se podía craftear La silla Pero Por lo que he estado leyendo Y tal No Se puede craftear Así que Esperemos Tener suertecilla Porque quiero Poner la silla Y recorrer Recorrer el mundo ¿Vale? Oye tío Aquí ¿Dónde se ha caído la La estameda? A mí que aquí No vamos a pescar Ni ningún pimiento Estamos cerca del agua De la tierra ¿No? Mira Vamos a lanzarla Allí lejos Esto no sé Qué pasa aquí Ahora Coño Si es que no No podía lanzarlo Me cago en todo Sakura No te preocupes Vamos a ir Mientras Vamos a conseguir Cositas importantes Soy Vamos Vamos Ahí Vale Un pescadito Un pescadito Bacaladito crudo No nos vale De mucho Sinceramente ¿Vale? Vamos a ver si tenemos suerte Por favor Por favore Venga Que venga Que viene Que viene Que viene Otro pescadito Vale Otro pescadito El pez globo Ese El pez No sé Sé que se podía hacer algo con él Pero ahora mismo No sabría No sabría deciros Así que Venga ¿Qué hemos cogido aquí? ¿Qué era esto? Un salmón crudo Un bacalo crudo Joder No sé yo si Creo que hay un 20 y poco por ciento De posibilidades de pescar La silla de De montar Pero Vamos a intentarlo Si no me voy por ahí A buscar algún A ver A ver A ver Venga Otro pescado Me cago en Sanapapurcio Tenemos ya Tres bacalos crudos Un salmón crudo Pero ¿Y por qué esa? Ah Que ha dejado de llover Ahí Ahí lejos Ahí lejos Hay que descanso De la lluvia Porque Estaba aquí Estaba el pobre escubicalado Venga Ahora sí Lo veo Lo veo Va a venir la silla Rápido Va a venir la sillita Mira, mira, mira Que viene, que viene Que viene Ahí que viene Que viene la silla Ahí va Otro pescado Nada Vamos a dar Tres intentos más Si no me voy ¿Vale? Tres intentos más Venga Venga Uno No sé Lo que hemos cogido Vamos a mirar ¿Qué hemos cogido? Nada, ¿no? Otro pescado de estos Crudos Que tenemos ya 17 millones Vale Otro pescado De verdad De verdad Tenemos bacalaos Tenemos salmones Tenemos de todo Venga ¿Qué ha sido eso? Otro Vamos a cambiar aquí Y me voy a ir De expedición Porque esto no Esto es una Castaña pilonga Castaña pilonga Me tendré que ir sin Es que fíjate Que no hemos cogido Ni siquiera A ver Otro pescado Que podíamos haber cogido También otra plaquita Para poner el nombre A otro animalillo Pero no pescamos nada Ya, ya Voy a, voy a Lo voy a dejar ya Porque llevo aquí Ya cinco minutos Yo creo Venga La última La última, chavales Vamos 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 Venga, hombre Ahí va No he cogido nada ¿No? No sé Parece que no Pues venga este Vale Vámonos Ni si ya Otro pes globo De ese asqueroso De verdad Voy a dejar aquí cosas Y nos vamos Porque No quiero Llevar todo esto ¿Dónde está Rodolfo? ¿Está por aquí? Oye ¿Por qué ha pasado aquí? Que han muerto Mira Eh, Rodolfo Rodolfo ¿No habrás Vendimiado? No, está aquí Rodolfo Rodolfo Bien, Rodolf Vale Vale Vamos por aquí Voy a dejar Otra cosa Voy a coger Otro pico A ver Vamos a dejar Esto 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 Hierro Lo Lo que nos Lo que nos ha sobrado Esto Lo voy a dejar También Ya no tengo Sitio Si es que tengo Todo más lleno Que Vamos a dejarlo aquí También Dejamos Hierro Palos Tenemos Tenemos un pico Esto me lo llevo Esto Lo dejo Lo dejo Lo dejo Lo dejo Lo dejo Vamos a coger esto Pescado lo dejo Y que para que he dejado hasta la espada No? Si Vale Pescado, globo Es asqueroso Un pico Hecho Tisco Vamos a hacer un piquito Tenemos palos Si Aquí que tenemos Nada Aquí que tenemos Tenemos algún pico por aquí No tenemos nada Tenemos a los caballos Y a los burros Y a las vacas Revolucionadas A ver si hay por aquí algo Que no pueda valer No tenemos nada Aquí Tampoco tenemos nada Vale Pues vamos a hacer Un pico Y tenemos dos picos Vale, no vamos Me llevo Me llevo esto Por si puedo pescar por ahí algo A ver Este día Vamos a dormir Porque no era Ya es casi de noche Me hemos dormido con la puerta abierta Por si quiere entrar Rodolfo Venga, vamos A un spawn ¿Dónde está eso? Pues no tengo ni idea Pero no pasa La tenemos Vamos Spawn 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 Vamos por aquí Atrás Vamos por aquí Atrás Tiene que haber comido Porque no estoy Estoy un poquito Tienso Tengo hambre Vamos Vale Vale Venga Vamos por aquí Venga Venga Eso no sé qué es Vale Bajamos Bajamos A ver A ver si encuentro Algo interesante Vamos Chavalotes Vamos Vale Vamos a entrar por algún A ver Vamos a entrar por aquí No Esto no es nada No Espera Voy a Ponerme Esto aquí El pez Globo este Lo voy a mandar Vamos a comernos un Un trocito Filetito Para estar lleno de No tener hambre Ojo Ojo Casi me caigo Vamos a bajar Por aquí Vamos a bajar Por aquí Vale Vamos a bajar Por aquí Vale Ahí podemos bajar Ahí tenemos hierro Pero vamos a bajarse Vamos a bajar Ay que me caigo Vale Vamos a mirar Que no haya nada por aquí raro Mira hierro Pero bueno Tampoco A ver Me tiro Si Vamos a tirarnos al agua Opa Por aquí Oooo Que ha pasado Que se me ha caído Uf Uf Se me ha caído Medio techo Vamos a poner la espada A ver Espera Ahí Subimos Mira hierro Vamos a coger un poquito de hierro Nunca viene mal Pero Venimos a lo que venimos Pero yo no sé si es aquí Donde hay que buscarlo Sinceramente Un spawn de eso ¿Qué es un spawn? No es esto ¿no? Esto es una cueva No sé No sé Vamos por aquí Vale Vamos más hierro Más que no necesitamos tanto hierro Hombre siempre viene bien ¿no? Las cosas como son Pero que es un spawn No es esto no es un spawn Vamos por aquí Vale Seguimos por aquí Vamos a ir por el otro lado A ver si nos ha caído la torchita Porque Vamos a cogerla Vamos a poner Aquí mismo Y aquí mismo Vamos a poner esto aquí Ojo Es que Claro Es lo que digo Que Aquí no hay Un spawn es que llega ¿no? Y está como hecho Que hay Vigas de madera Y cosas de eso ¿no? Eso es un spawn Decírmelo Decírmelo Porque si no Puede estar aquí Haciendo el El torpedo El torpedo No vale para nada Vale Oh Oh my god Oh Vamos a ir por aquí Puede ser ¿eh? Puede ser No Por aquí ya he venido ¿No? Aquí hay en torchas He dado otra vuelta Voy a Voy a Mierda ¿no? Vamos a dar otra vuelta No hay nada Vámonos Vamos a salir No sé por dónde se sale ¿Dónde se sale aquí ahora? Vamos a salir de aquí Claro que es que me he tirado del agua Vete tú vas a ver ahora Vamos a escalar por aquí Vale Vale Pues salimos por aquí Vale Salimos No hemos encontrado nada Vale Salimos Seguimos por Atravesando esto Vamos para arriba No 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 Si es que aquí no hay nada Esto es un spawn Tampoco ¿no? Es lo mismo Que por el otro lado No Seguimos por aquí arriba A ver Vale Me he quedado aquí atrapado A ver si puedo salir por aquí ¿Qué es un spawn? Amigos ¿Qué es un spawn? Toma torta ¿Eh? ¿Qué suena por aquí? Bueno mira Hemos llegado aquí A un pueblo Que aquí como me cargué Me llevé todos los sembrados No ha crecido nada más Bueno Que me cago en todo No ha crecido Los sembradillos Macho Que mala suerte Lo dejé a los pobres Pues no hay nadie en el pueblo Ha muerto todo Dios ¿no? No se ha cargado a todos Pues si hay agua ¿Por qué no hay sembrados? Esto hace daño ¿No? Sí Voy a subir por aquí arriba Ojo Que igual por aquí Estaba ¿Y eso qué es? Anda Pero ¿Por qué viene por aquí Un tío de esos ¿Sabes? Un mercenario De esto ¿Cómo se llama? Mira Es un jefe Toma Mira aquí Toma No sé qué ha pasado Me ha dejado como ¿Qué ha pasado? Mira me ha dejado mareado A ver Estandarte De De lager Mal augurio Ude ¿Y ahora qué pasa con el mal augurio este? Me cago en su padre Pues algo malo Mira mal augurio tenemos Sakura Me cago en tú Ahora Tenemos mal augurio No sabemos lo que hay que decir Pero Que igual me ataca Todo Dios que venga por aquí ahora ¿No? Vamos a subirnos ¿A qué? Joder A ver, a ver Mira Ya suena por aquí Algo Sí, sí Mal auguris Mal auguris Vale A ver Ahí está nuestra casa Bueno, esa Vale Vale Pues vamos a seguir Alejándonos un poquito de casa ¿Vale? Porque somos valientes Nos reímos del mal augurio este De las narices Que nos ha dado el bicho ese Eh Ojo, eh Ojo que aquí suenan cosas Eh Vamos a comer Tengo siete horas De mal augurio Vamos a poner Una antorchita aquí Vamos a poner Una antorchita aquí Eh De momento esto no lo voy a coger Porque ¿Por qué no? Quiero buscar por aquí A ver si encontramos El chisme ese En mal augurio Me da Que no van a matar Pero bueno A ver A ver Me está volviendo loco Las cosas Que ha sonado por aquí Mira, mira Ahí hay un tío ya Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver quién es Mal auguris Ven aquí Ven aquí Hola Eh No Que me he equivocado Toma Joder Y venía una bruja, ¿no? Con un poco de suerte El clipper se ha cargado la bruja también Y está ahí Ah, mira Ahí está la bruja riéndose ¿No? Ven aquí ¿Dónde estás? Que te voy a Te voy a arrancar la cabeza ¿Está de aquí abajo, bruja? Mírala Mírala, mírala Ven, ven 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 un momento Ven Toma, ven Ya Si tengo mal augurio Pues ya me da lo mismo Ven, ven Y a que me mata Ha muerto a mano de una bruja O sea, anda magia ¿Y cómo llego yo aquí ahora? ¿Cómo? No me lo puedo creer No me puedo creer Que he perdido La caña de pescar No La brújula No La brújula ¿Por dónde era? Joder, macho Mal No me siento con fuerzas Me cago en todo lo que se cagó Para que Voy a coger esto Desde aquí No me siento con fuerza Me voy a dormir Voy a grabar Y mañana será otro día Cago en la leche Cago en la leche La brújula La brújula Rodolfo Mira, Rodolfo Ahí pone el nombre Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para aquí Mira, ahí arriba está el El malaguris ese Que me va a matar seguro Pero bueno Pues nada Qué mala suerte Qué mala suerte De verdad De verdad Bueno Pues nada Pues ya Espera que no se ve Aquí lo dejamos Chavalos Me siento Me levanto Con una flor en la mano Mañana será otro día Mañana conseguiremos La silla de montar Iremos con Rodolfo Con la melena Al viento Descubriremos Grandes cosas En este mundo Tan increíble Que es Minecraft Y chavalotes Ha sido un placer Estar con vosotros Darle al like Si os ha gustado Esta partidita Suscribiros al canal No os lo perdáis Y darle a la campanita Chavalotes Chao Chao ¡Oh!